Cuba Información Se ha publicado recientemente este libro, Las Relaciones Internacionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, estamos con su autor, él es Alexander Ugalde Zubiri, profesor de la Universidad del País Vasco, profesor de Relaciones Internacionales, y en este libro Cuba tiene un papel importante, tiene un espacio importante, porque nos habla o hace un recorrido histórico, también aterriza en el presente, sobre las relaciones internacionales, gubernamentales fundamentalmente, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en este caso con Cuba, también con muchos otros países, pero nosotros vamos a hablar sobre todo sobre el caso de Cuba. Alex, ¿qué importancia tiene Cuba en las relaciones internacionales del País Vasco, vamos a decir, de la Comunidad Autónoma del País Vasco? Pues yo diría que tiene una importancia notable, sobre todo desde el punto de vista histórico, el País Vasco y Euskal Herria, estamos enclavados en Europa, pero además de las relaciones que tenemos en nuestro continente, pues ha habido siempre unas estrechas relaciones con América y particularmente con América Latina y dentro de América Latina. Pues uno de los países, diríamos, que más intercambios ha habido ha sido con Cuba, ya desde la época de la colonización, desde el punto de vista histórico, durante las guerras de la Independencia, a lo largo del siglo XX, es decir, yo diría que más allá y por encima de quién gobierne en un lugar y en otro, en cuál sea la situación política y social, esas relaciones históricas las ha habido y las hay en estos momentos. Hablanos un poco sobre el libro, porque no es un libro solo sobre las relaciones con Cuba, sino de las relaciones con muchos otros lugares. En efecto, es un balance, una exposición y una valoración de las relaciones internacionales o la acción exterior de la comunidad autónoma del País Vasco y como tú bien has dicho, de sus instituciones y principalmente del gobierno vasco con otros lugares del mundo. Cronológicamente va desde 1980 hasta el año 2021, es decir, que son 40 años de repaso de cómo son esas relaciones internacionales sobre una base jurídica de qué es lo que se puede hacer y lo que no, o si se cambiaría, se modificarían las normativas, qué cosas más se podrían hacer desde un punto de vista de una mayor ambición de relaciones internacionales. El libro va detallando capítulo a capítulo, temáticamente, cuáles son nuestras relaciones en cooperación al desarrollo, en cooperación transfronteriza, en acuerdos con otros actores internacionales, en presencia en la Unión Europea, relaciones con las comunidades vascas en el exterior, con las euskalecheas, todo tipo de redes o asociaciones donde el País Vasco se tiene una participación importante y a través de todo ese relato van apareciendo los diferentes lugares, países, pueblos, naciones sin Estado, con los cuales hay unas especiales relaciones desde acá. En el año 2020, en plena pandemia, se firma un documento interesante y esperanzador, vamos a decir, entre el Gobierno Vasco, la Agencia Vasca de Cooperación y el MINCEX, que es el ministerio que cumple la función de las relaciones en cuestión de cooperación al desarrollo. ¿Cómo está este asunto de la cooperación al desarrollo del País Vasco institucional y Cuba? La Comunidad Autónoma del País Vasco, como ocurre en otros lugares, para todo el tema de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, tiene una agencia, que es la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, que surgió a raíz de que existe una ley propia vasca también de cooperación al desarrollo. Y esta agencia va firmando, aparte de todas las actividades que realiza, va firmando algunos acuerdos, algunos convenios, algunos memorándums con determinados actores internacionales. Y en este caso, como tú dices bien, es con el Gobierno de Cuba. Es reciente, estamos hablando, de que se firma en el año 2020. Entonces, es muy importante porque se retoman unas relaciones de cooperación que en años anteriores disminuyeron notablemente. Es decir, es muy positivo que se haya firmado este acuerdo, pero que hay que tener en cuenta que ya existían acuerdos anteriores. Quiero señalar, por ejemplo, que en el caso de Cuba existía no solamente cooperación al desarrollo, sino en el resto de materias, en aspecto de inversión, de cooperación empresarial, de colaboración tecnológica, de intercambios culturales. Había un acuerdo que data del año 2000-2002, por razones que, en fin, que podemos tratar si quieres. Luego eso descendió. Y este acuerdo de 2020 presupone como una retoma de las relaciones, al menos en materia de cooperación. Desde ese punto de vista, es bastante positivo. Cuba sufre un bloqueo económico, está apostando, entre otras cuestiones, por la inversión extranjera y por las relaciones comerciales con todo tipo de agentes económicos en el mundo. El empresariado vasco ha tenido un papel importante a lo largo de los años en las relaciones económicas, comerciales con Cuba. ¿Se refleja esto también en el libro? Sí, en parte. Hay una parte del libro que es la proyección internacional de todo el tema económico y empresarial. Y en el caso de Cuba, pues es un caso, diríamos, especial, las relaciones empresariales toman fuerza a partir de la década de los años 90 del siglo pasado. Cada vez hay una mayor presencia de empresas vascas en la isla y va aumentando las relaciones de exportación e importación entre ambas partes. Incluso hay un momento que se creó una asociación de empresarios vascos en Cuba y institucionalmente en este terreno hubo dos pasos importantes. La ESPRI, cuya labor hoy la lleva la Agencia Vasca de Internacionalización en materia de proyección exterior, abrió una oficina en La Habana, una oficina en La Habana que estuvo funcionando entre el año, si recuerdo bien, 1998 y 2013. El tener este observatorio y este ente que impulsa las relaciones económicas y empresariales era muy importante. Y luego hay que recordar que la más importante feria internacional económica que se realiza en la isla, creo que suele ser en el mes de octubre o noviembre, por ahí, siempre ha habido un pabellón vasco. En los últimos años, por la situación de bloqueo, por la situación difícil de la isla, también por el tema de la crisis económica que también se dio en Europa, esas relaciones económicas y comerciales han descendido, pero yo creo que según la situación se normalice, serán retomadas y en ese sentido creo que sería bueno y bueno, podemos opinar también desde el punto de vista académico que la Agencia Vasca de Internacionalización que tiene 16 oficinas en otras partes del mundo pues se estudie en la posibilidad de, si no es a corto plazo, a medio plazo, reabrir esa oficina que en su momento se cerró y en el caso más general del gobierno vasco ver la fórmula de retomar aquel acuerdo tan importante del año 2002 que supuso que se crease una comisión mixta de cooperación país vasco-cuba que se reunía todos los años y que no era un papel mojado que se olvida, sino que todos los años se hacía un balance de lo que se estaba haciendo, se veían nuevas perspectivas, es decir, en definitiva, mi opinión es que si consideramos que históricamente y actualmente las relaciones con Cuba son importantes pues hay que diríamos animarla. Sí, realmente llevar a cabo pasos que traduzcan esto en hechos reales y por ambas partes, no solamente por parte del país vasco, del gobierno vasco y otras entidades que tienen o que con vosotros tenéis relaciones con la isla, sino también por parte del gobierno vasco, del gobierno cubano, yo creo que estarán interesados en ello y otras entidades como la oficina del historiador de La Habana, etc. En el libro, en este libro y en otros, porque Alexander Ugalde es un experto, un experto en las relaciones entre el país vasco y Cuba, ha escrito varios libros sobre la materia o materias cercanas, un aspecto importante es el asunto de las comunidades vascas o de la diáspora y de la descendencia de esa diáspora vasca que está reflejada en el libro en su reflejo, vamos a decir, en diversos lugares. También en Cuba, la reflejas. Sí, cuando se suele, los historiadores suelen remontarse a cuando, en qué momento se fundaron las primeras entidades vascas en otros países, ¿no? Sobre todo lo que entendemos por centros vascos, casas vascas, euskalecheas, pues eso fue en el siglo XIX y Cuba fue, junto con Argentina, Uruguay, de los primeros países donde se crearon ese tipo de centros. ¿Por qué? Porque había emigración vasca y, como tú señalas, había descendencia vasca. En estos momentos, en Cuba, existe una euskalechea que está radicada en La Habana. En otras épocas históricas ha habido centros en otros lugares de la isla. En estos momentos solamente hay uno y ese centro forma parte de los, actualmente, un total de 196 entidades de este tipo radicadas en el exterior, entre centros vascos, euskalecheas y federaciones de los mismos. Y en el caso del gobierno vasco, como otros gobiernos, las relaciones con los descendientes de los vascos y vascas en otros países y también, no solamente de nuestros descendientes, sino de los ciudadanos y ciudadanas vascas que en estos momentos están por razones de trabajo o de estudio en otros lugares, es importante. De hecho, dentro de la estructura de la Secretaría General de Acción Exterior del gobierno vasco, que es una especie de comillas del ministerio o departamento que coordina todo esto, tiene una dirección específica que atiende todo este tipo de cuestiones con este tipo de entidades. Bueno, pues le damos las gracias a Alexander Ugalde, experto en las relaciones entre el país vasco y Cuba y autor de este libro Las relaciones internacionales de la comunidad autónoma del país vasco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Gracias. 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 Gracias.